Vamos a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país suspendió, suspendió todo el proceso electoral de la oposición, incluido su resultado. Recordemos que la exlegisladora María Corina Machado fue declarada oficialmente ganadora de las primarias luego que obtuviera el 92% de los votos. Arrasó. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la votación realizada el 22 de octubre pasado puede violar la ley y por eso ordenó a los organizadores entregar todas las papeletas, las actas de escrutinio y otros documentos. El fallo se produjo cinco días después que la Fiscalía General abriera una investigación a los organizadores de estas primarias por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimidad de capitales. Más de 2,4 millones de venezolanos, tanto en el extranjero como en el interior de ese país, votaron. Eso es una altísima participación. Incluso en áreas que alguna vez fueron consideradas bastiones del partido gobernante. Nicolás Maduro, junto con el resto de su gobierno y sus aliados, han catalogado de farsa las primarias y ha desacreditado la seriedad de la votación, todo con miras a las elecciones presidenciales del 2024. Frente a este nuevo escenario, Estados Unidos advirtió a Maduro que tomará medidas sin cumple acuerdo con la oposición, ya que aseguró que los comicios fueron un hito importante del progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial libre, justa y competitiva.